Arranca las competidoras, la partida es lenta para Bandina, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la baranda Proof Jazz a tomar la punta, ataca State Forest, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece la llegó Magical Tough, en el cuarto por el centro de la cancha está la número 5 Refree, luego por la baranda ataca Bandina y se queda la número 6, la llegó She's So Pretty en la última colocación, Proof Jazz con Alejandro Gómez se despega con 4 o 5 cuerpos sobre State Forest, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Magical Tough, en el cuarto está la llegó Refree, más atrás intenta acercarse por la parte de la cancha She's So Pretty, mientras que la número 2 Bandina se ha quedado en la última colocación, 23-4 el primer cuarto de milla, Proof Jazz está adelante, dos cuerpos de ventaja, State Forest trata de buscarla, al tercero pasó She's So Pretty, en el cuarto se queda Magical Tough, en el quinto está la llegó Refree, mientras que la número 2 Bandina está última, pero corre solamente 5 cuerpos del primer lugar, 48-3 el parcial para la media milla, la alazana Proof Jazz está adelante, intenta la escapada, ataca para el segundo State Forest, en el tercero aparece Magical Tough, en el cuarto She's So Pretty, al quinto intenta acercarse por fuera Refree, mientras que Bandina continúa en la última colocación, se defiende en el primer lugar Proof Jazz, Proof Jazz está adelante con Alejandro Gómez, presiona Magical Tough por la parte interna, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, es la segunda de la tarde, Proof Jazz se mantiene en la punta, pero ataca por fuera She's So Pretty, atropella el 5, Refree por fuera, She's So Pretty está desplazando, Refree contra la puntera, se le coloca solamente a tres cuartos de cuerpo, Refree contra She's So Pretty que está en punta, Refree a medio cuerpo, pero tarde ganó She's So Pretty con Román. Segundo para la yegua, Refree, tercero para Bandina, pareada con Magical Tough.